45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, por fin, con un sol radiante acá en la Patagonia, 23, 24 grados se estiman para hoy acá en la ciudad de Coyhaique, con estos días, por cierto, que dan muchas ganas de hacer muchas cosas. Ya habrá momento para contar sobre los panoramas que se han programado para Coyhaique y muchas otras localidades. Hoy revisaremos lo que ha preparado el municipio de Río Ibañez, porque tenemos, por cierto, nota con esa información. Donde también hay bastante inquietud es en el ámbito del transporte, porque a propósito del aluvión que afectó a Villa Santa Lucía, se ha visto alterada la conectividad terrestre y marítima hacia y desde la región de Aysén, particularmente todo lo referido al sector norte de nuestro territorio. Por esta razón es que el gobierno ha desplegado a las autoridades sectoriales y al vocero específicamente para poder explicar cuál es la metodología, cuál es la forma en la cual uno se puede desplazar desde y hacia el norte de la región de Aysén. Precisamente sobre esta materia es que Alejandra Aguilar Gallardo, la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones, se refirió en conversación con los medios de comunicación, particularmente en lo referido a los problemas que se han suscitado luego de esta aluvión en Villa Santa Lucía. Vamos a escuchar a la autoridad sectorial refiriéndose al tema del transporte de carga, al transporte de pasajeros, y también al despliegue que se ha hecho para modificar algunos sitios e incorporar nuevos buses y también embarcaciones en algunos casos. Nosotros como región tenemos dos accesos marítimos, uno que es Chaitén, Raúl Marín Balmaceda, que es un viaje diario, sale de Chaitén a las 23 horas, ya recala en Raúl Marín tipo 7 de la mañana y zarpa a las 11 de la mañana, pero a contar del día 10 de enero vamos a tener una segunda nave en esa ruta. Ya hasta este momento ha funcionado bien la capacidad, ningún día han quedado vehículos abajo y estamos hablando de un barco que es la nave Clio, 7 horas de viaje, capacidad para 300 metros y nunca ha estado llena, pero aún así vamos a instalar una segunda barcaza, de manera que haya más posibilidades de horario para toda la gente y que no tengamos problemas. Todo esto llega a Raúl Marín y estamos hablando de vehículos menores y de buses de hasta 18 toneladas, vehículos, buses o camiones, porque están las otras restricciones de puente en esa ruta. Así es, pues, restricción de peso y para precisamente evitar que esto afecte aún más lo que ya está perjudicado a raíz de lo que acontece en Villa Santa Lucía y por los problemas que hay en el tránsito, la propia Alejandra Aguilar se refirió a la alternativa que hoy tienen los camiones de mayor envergadura, aquellos que pesan más de 18 toneladas y que también necesitan moverse en los distintos puntos de la región de Aysén. Los camiones grandes obviamente no pueden entrar ahí porque no pueden entrar por Raúl Marín por las restricciones de los puentes. Entonces los camiones grandes tienen cuatro días de la semana la posibilidad de viajar en Keulat y Yacaf de Quellón a Cisnes. ¿Ya? Entonces, cuando es un camión, por ejemplo, con carro, doble puente o algo así, tiene que tomar, irse a Quellón, viajar Quellón-Cisnes. Pero nos queda otro problema que ustedes nos han hecho saber y es que los camiones grandes que tienen que abastecer de la Junta para arriba, Futalefú, Palena y ese sector, esos camiones grandes no están pudiendo llegar por las restricciones del paso a las pulgas y de los otros puentes. Entonces, estamos viendo, estudiando, que yo creo que eso debiera ser en dos semanas la solución, que uno de los días la nave Yacaf llegue a Puyuhuapi, al mismo paso a las pulgas, una noche. Entonces los camiones grandes, con carro y todo ese tipo de carga pesada, pueda entrar Quellón-Puyuhuapi un día de la semana para ir hacia el norte y ahí resolver el tema del abastecimiento con los camiones grandes. Y ahí ya, llegando a Puyuhuapi, no tienen el problema del paso a las pulgas ni restricciones y pueden irse cargados hacia el norte y salir también por esa barca. No, si el Ministerio está priorizando todo esto porque obviamente, como gobierno, nos interesa que funcione, ahí estamos sumando esfuerzo. Bien, pues, y finalmente nos queda la... ...al transporte de pasajeros, también pensando en quienes van desde la Junta hacia Puerto Raúl Marín, Balmaceda y Lago Verde, y quienes desde esa zona norte también quieran venirse hacia Coyhaique. Esto fue lo que dijo la Ceremia. Ya, y los de resto, tú te acordarás que igual me lo plantearon, me decían, ¿qué pasa con la Junta o turista que quieren ir a la barcaza Raúl Marín para irse a Chaitén y no tienen vehículo particular? Entonces, ahí vamos a partir con un bus que se va a contratar desde la Junta a Raúl Marín, dos viajes al día para conectarse con los dos viajes de la barcaza. Un bus de 20 pasajeros que salga de la Junta, ya estamos igual casi listos, también dentro de la próxima semana debiéramos poder partir algún día la próxima semana y vamos a avisar obviamente a través de ustedes que nos ayuden ahí a saber cuál es el bus, el día, la hora, y va a salir todos los días en dos horarios, dos viajes y de vuelta, la Junta Raúl Marín, llega a la barcaza, deja a los pasajeros, trae a los pasajeros que vienen, y lo mismo dos veces al día, que eso también nos pidieron ustedes. Y hay otro servicio que no sé si tú, o sea, la gente de la Junta igual lo sabe, nosotros teníamos un bus subvencionado que hace la Junta, no, perdón, Raúl Marín, la Junta Coyhaique, la Goberna de la Junta Coyhaique, con tres o cuatro servicios semanales. Pero ese servicio, ese contrato que existía, se terminó el 31 de diciembre. Lamentablemente fue una medida extrema, pero la empresa dejó de cumplir, tuvimos hartos reclamos, hartos incumplimientos, y le pusimos a terminar el contrato el 31 de diciembre, pero también estamos casi listos para poner una empresa nueva en reemplazo de ese servicio, y que se restablezca este servicio, Coyhaique la Junta, Raúl Marín con un bus, Coyhaique la Junta, el Lago Verde con otro bus, que se juntan en la Junta. Y ahí cambian, se juntan los pasajeros y los traen a Coyhaique. Bien, la cosa es difícil de retener, porque hay harto movimiento, harta barcaza, hartas rutas, pero lo importante es que el gobierno, según lo plantea la Cerem, está preocupada del tema conectividad, por lo pronto hay que hacer el tramo marítimo en el sector Las Pulgas para llegar a Puyuhuap y ahí seguir hacia el norte, así que eso es fundamentalmente. De todas maneras, si usted va a viajar, lo más recomendable es que pregunten carabineros, ellos manejan la información y también turismo debiera manejarla con bastante actualización. Vamos ahora a las fiestas costumbristas, el día viernes estuvo acá en Coyhaique el alcalde de Ruy Ibáñez, Marcelo Santana, que nos entregó detalles de la programación para este verano en su comuna y también junto a dirigentes nos detalló en qué consiste cada una de estas fiestas. Escuchemos primero al jefe comunal. La comuna de Ruy Ibáñez, estamos llenos de actividades costumbristas, de actividades tradicionales, pero también en el marco de la celebración de los aniversarios de varias localidades. Por lo tanto, lo que queremos hacer es invitar a la comunidad regional a que visite la comuna de Ruy Ibáñez, que son eventos que están sumamente programados, que hay actividades entretenidas para niños, para jóvenes, para adultos, que además están en un marco de seguridad, donde hemos contemplado las medidas de seguridad adecuadas para que la gente lo vaya a pasar bien y que van a ser plataformas para artistas locales de nuestra comuna, artistas regionales y también artistas de nivel nacional que nos van a acompañar en esta oportunidad. Bueno, la dirigente de Villa Cerro Castillo, Rosa Martel, se refirió al encuentro costumbrista que se va a reeditar en esa localidad. Ya está financiado, está todo preparado, van a ver muchas novedades, según detalló la propia dirigente. Esto se va a realizar el primer fin de semana de febrero, viernes 2, 3 y 4 de febrero. La actividad va a comenzar el día viernes por la tarde, alrededor de las 6, con una misa en la iglesia local. Después a las 8 la inauguración en el gimnasio local también y con artistas locales y locales, no, el día sábado va a ser con artistas locales y regionales. El día sábado tenemos actividad en la mañana, va a ser esta vez en los corales de la Asociación Gremial El Bosque. Tenemos también una pequeña exposición de ganadera chiquita que también nos está apoyando Progresal, INDAP. Y después en la tarde, bueno, el desfile de pioneros, toda la actividad que se muestran ahí de carros con lana, pincheros, el desfile de los pioneros con sus vestimentas típicas, la tropilla. Y de Villa Cerro Castillo nos vamos hasta Península Levican, que también ha organizado una fiesta costumbrista este año. Se llama Festival del Chivo Uberlinda Figueroa Quilodran, dirigente de la Junta de Vecinos de Península Levican. Nos entrega también los detalles de esta actividad. Para nosotros como organización es un gran desafío. En nuestro primer evento tenemos un proyecto denominado Festival del Chivo, que es una novedad en la región, porque no hay otro que tenga ese nombre. Y es un proyecto financiado por el 2% del gobierno regional y auspiciado por la Municipalidad de Ruy y Baño. ¿De qué consiste? Bueno, es un encuentro campero con actividades tradicionales, animada por artistas locales, comunales, y también con una fiesta a partir de las 8 o 9 de la tarde, ya con una fiesta con artistas regionales. ¿Todo en Península Levican? Todo en Península Levican, en el recinto municipal. ¿Y ahora...? El 13 y 14 del presente mes. Bien, pues, 13 y 14 de enero, el fin de semana próximo. Sí, pues, el que viene ahora. ¿O no? Sí, pues, sí, este fin de semana. Fiesta o Festival del Chivo allá en Península Levican. Y nos vamos a otra de las fiestas más tradicionales de Puerto Ingeniero y Bañas, el Festival de Gineteadas. Renan Catalán, que es el organizador, nos entrega también detalles de esta fiesta costumbrista que se realiza en Puerto Ibañas. Bueno, invitarlos a todos, invitarlos a todos a participar de esos tres días de evento donde vamos a tener la parrilla bastante elevada. Tenemos broche de oro, tenemos ronda en basto con decimera, grupa, tenemos muy buenos artistas para presentarles a la región de Aysén o a sus visitantes que llegan hasta la localidad, como Amar Azul, la nueva yunta del Chamamé, tenemos a los talismanes, tenemos grupos regionales, tenemos... ¿Alitaña? Claro, los talismanes del sur. Y así, pues tenemos... ¿Porque no viene? No, este año no viene. Pero vienen otros artistas de Venado Tuerto, de Córdoba, vienen de Esquel, de acá de la región de Aysén también. Y Ginete, porque Ginete vienen de Punta Arena, también de la zona de Buenos Aires, Argentina, algunos uruguayos, de Rancagua, de la región de Aysén. Así que, bueno, es un festival profesional, ¿no es cierto?, que por eso se ha detallado como es más grande la Patagonia. Muy bien, pues, hartas actividades se ha programado entonces el municipio de Ruy Ibañez, en Villa Cerro de Castillo, en Puerto Ibañez, en Península de La Edicán, también hay cosas organizadas en Bahía Murta, en Puerto Río Tranquilo. Usted puede ingresar a la página web del municipio de Ibañez y ahí encontrar todas, todas estas actividades de verano. Y nos vamos ahora a otro ámbito, porque hoy cumplió 30 años de servicio Juan Alvarado Almonacid, uno de los carteros de mayor trayectoria a nivel regional, y como no, sus colegas y sus superiores le hicieron un reconocimiento, con la invitación de la prensa incluida. Vamos a escuchar primero a Rafael Cifuentes, dirigente sindical de los carteros de Coyhaique, refiriéndose a este reconocimiento. Que cumple 30 años de servicio, que es algo histórico aquí en la región, porque nadie ha cumplido los 30 años. De la gente que se ha ido, tampoco alcanza a cumplir los 30, y en Puerto Ibañez tampoco hay gente que llega a los 30 años. Así que esto es un pequeño reconocimiento para don Juan, y que ojalá sigan muchos años más, repartiendo y conociendo generaciones, porque todos lo conocen. Bueno, la jefa regional de Correos, Mónica Ollarsun, también se sumó a este festejo y destacó la trayectoria, la lealtad y el compromiso de Juan Alvarado Almonacid, este cartero que cumplió hoy 30 años de servicio. A nosotros un orgullo tener a Juanito acá en nuestra empresa, como dijo anteriormente, es el cartero más antiguo de la región, con mucha experiencia, no quiere decir que nada el antiguo, pero estamos muy contentos de tenerlo nosotros, que esté trabajando junto a nosotros y que tenga el excelente resultado que tiene junto a todos sus compañeros. Así que Juanito, muchas felicitaciones, un presente para ti. Bueno, y finalmente el homenajeado Juan Alvarado Almonacid, oriundo de Ñireguao, tuvo palabras de gratitud para sus compañeros, para su jefatura y también dialogó amable y amenamente con los medios de comunicación. Bueno, una alegría inmensa, muchas gracias a mis colegas, a Rafael y a todos los que trabajamos en esta gran empresa que es Correo Chile y bueno, para mí un orgullo pertenecer a esta familia porque es una gran familia. Y bueno, ya son 30 años lo que he cumplido acá, pareciera que no fuera tanto, igual me pongo a meditar y voy al paso del tiempo, gente que se ha ido, que ya no está ahí y las nuevas generaciones que van llegando. Y el Correo sigue prestando el servicio que presta la comunidad y conociendo a la gente, la gente se encariña con uno y viceversa, entonces eso es bonito. No todo trabajo yo creo que da esa perspectiva. Así que le agradezco a todos el cariño inmenso que me tengan acá, que de repente igual tengo mis bajezas como todo ser humano, pero quiero mucho a Correo, es parte de mi vida y voy a seguir hasta que ya no me dé mal la cuerda, como se dice. Así que gracias a todos y una emoción muy grande para mí y un saludo a todos los Correanos de Chile, de mi región especialmente, de esta agencia y de todos los que están a nivel nacional. Muchas gracias. ¿En 31 hay alguna anécdota importante que te pueda...? Sí, hay de todo. El cartero es como, no sé, el lechero, no sé, de confianza. Es de confianza. Sí, hay mucha confianza y eso. Y la gente a uno le cuenta confidencia y cosas así que uno se las guarda para uno nomás. Pero hay cosas bonitas que pasan en este trabajo y uno las agradece porque, como dije anteriormente, no en todo trabajo se da eso de estar el día a día en la puerta de cada cliente, de cada persona, con un sobre, un paquete o carta, lo que sea, lo que se dé hoy día. Entonces, eso lo agradezco mucho y es lo que me enriquece como persona. Eso es lo que hace que yo quiera a Correo. Mucho lo llevo a mi corazón porque es parte de mi vida. Ha estado conmigo las buenas y las malas y, bueno, seguiré hasta que Dios diga nomás y la salud me acompañe, principalmente. ¿Cuál edad tenías? ¿Cuándo echaste? 20 años. Súper joven, súper joven. Bien, pues nos sumamos al saludo a Juan Alvarado Almonacid en este momento tan importante para él. Y vamos rápidamente a un tema que a usted le puede interesar porque toda esta semana van a haber conciertos gratuitos en el Centro Cultural de Coyhaique como parte del Festival Internacional de Música en la Patagonia, el FIMP, que vienen organizando un grupo de músicos nacidos acá en la zona. Vamos a escuchar a Ignacio González Valderrama refiriéndose a esta actividad que partió el sábado con un concierto, pero que esta semana también ofrece la posibilidad de ir a disfrutar de conciertos y de apreciar también la formación de futuros músicos. Este año se plantea el festival que dura siete días. Vamos a hacer cuatro conciertos con tres profesores extranjeros que vienen a hacer masterclass para estudiantes de todo el país y de otros lugares que vienen también. Se suma a este proyecto por buena voluntad solamente Beat Fischer, que es nuestra invitada especial, que es la última alumna de Claudia Rao. Entonces que venga ella como la última representante de su legado. Es súper importante pensar que es una mujer que tiene un legado por el hecho de ser alumna de Claudia Rao, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pianista chilena y porque además no conoce la Patagonia. Viene también a conocer este espacio que ella siempre quiso conocer y lo hace a través de un festival que ni siquiera le reporta beneficios económicos ni nada, sino que viene a completar también sus aspiraciones personales de este error social que tiene la música. Bien, y el otro de los organizadores es Ricardo Bahamón de Torres, un chiquillo también que estudia piano hace mucho tiempo y está haciendo una maestría en una universidad en Brasil y recordó sus inicios cuando al igual que él otros también querían tocar piano y no estaban las condiciones para hacerlo. En Coyhaique en esa época venían pocos pianistas, pocos músicos, nosotros rejuñando, buscando videos, no había partitura, no había material. Entonces nosotros no teníamos casi nada en el fondo, teníamos las ganas de tocar y un piano y un profesor en común. Y ahí siempre hay conversaciones en torno al piano, a la región, no solamente a la música, sino cuando lo social es la música, en que la música se empezaba a transformar en un derecho social y no solamente en una actividad que nosotros realizamos. Empezamos a darnos cuenta que la música formaba un pilar estructural más importante de lo que pensábamos en una sociedad. La idea era también música a primer nivel, pero queriendo educar a la comunidad, queriendo mostrarle a la gente de acá que pueda acceder a lo mejor sin un costo, sin tener que pagar. Bien, pues, Centro Cultural Coyhaique, entonces si usted quiere ir a cualquiera de estos conciertos, lo único que le van a solicitar de manera solidaria es alimentos no perecibles, porque la idea es que al final de esta semana de actividades se entreguen estos alimentos a personas que realmente lo necesitan. De esta manera, llegamos al término de nuestro espacio informativo, les agradecemos su compañía y rápidamente nos despedimos para dar el paso también a nuestros colegas de Radio Paraíso en el 90.9, emisora a través de la cual usted puede también seguir esta emisión informativa de Radio 45 Sur. Mañana nos volvemos a encontrar en este mismo horario. Muchas gracias y hasta entonces. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur. Les mando saludos desde Virginia, Estados Unidos. Escuchas Radio 45.